Extensión de antebrazos para el tríceps con el cuerpo paralelo al suelo o vulgarmente conocido como patadas de tríceps. Comenzaremos como siempre con una buena posición a la hora de ejecutar el movimiento. Los pies a la misma anchura que nuestras caderas para que tengamos una buena situación de seguridad. Cogeríamos la carga, una vez cogida trataríamos de aliviar la tensión en la parte lumbar repartiendo sobre el glúteo y el isquiotibial, es lo que conocemos como hiperlordosis. Colocamos los brazos paralelos al suelo, es decir el húmero y a partir de aquí comenzaríamos la extensión del tríceps lanzando la carga hacia atrás. De nuevo iniciaríamos el recorrido para volver a lanzar de nuevo hacia la parte posterior y que el tríceps ejerza la máxima tensión en el trabajo. Este ejercicio se puede hacer tanto a un brazo como a dos, en este caso es el simultáneo. Extensiones de tríceps paralelo al suelo o conocido como patadas de tríceps.